A ligar viejo, a ligar Que tendrá barbella, que tendrá la costa Que todo el que llega, allí se coloca, coloca, coloca Que tendrá barbella, que tendrá la costa Que todo el que llega, allí se coloca Yo tengo un apartamento, en el muerdo de Banús Y no me falta de nada, yo no pago ni la luz De barbella a fuenteada, yo me voy por la mañana Con una sueca del brazo, y por la noche a la cama Que tendrá barbella, que tendrá la costa Que todo el que llega, allí se coloca Coloca, coloca, coloca Que tendrá barbella, que tendrá la costa Que todo el que llega, allí se coloca Tengo de todo en la costa, y lo llamo por la cara Una copa y otra copa, el verano se me pasa Si me quedo sin dinero, con una niña me rollo La llevo a una discoteca, patina y paso de todo Que tendrá barbella, que tendrá la costa Que todo el que llega, allí se coloca Coloca, coloca, coloca Que tendrá barbella, que tendrá la costa Que todo el que llega, allí se coloca Allí se coloca, coloca, coloca coloca que tendrá barbella que tendrá barbella